Bien, vamos a información de otro tipo, ese es de carácter más amable. Te platico, Becky. Amigos, Leticia y Giovanni son el ejemplo de que una discapacidad no debe frenarte de llevar tu vida con normalidad y de seguir adelante y tener sueños y metas. Así es, ellos siempre sueñan con emprender su propio negocio y hoy lo están logrando con esta historia que nos presentas tú, Juan Carlos. El que no nos vean como al que tengo que apoyar, sino el que puede dar y sustentarse por sí mismo. Leticia es una de las 50 mil personas que viven en Zapopan con una discapacidad. Es artista y emprendedora. Su ejemplo ha transformado vidas como la de Giovanni, quien a sus 29 años enfrenta una enfermedad congénita que le cambió la vida desde que era un niño que apenas comenzaba a vivir y soñar en grande. Lo que yo tengo se llama distrofia muscular. Eso es de nacimiento a lo que me dicen los especialistas. Pero a partir de los 9 años como que se empezó a notar más y más y más. Y hace casi exactamente un año me fracturé y pues ya quedé en silla. Las circunstancias adversas no han sido un obstáculo. Trabaja y estudia la licenciatura en gestión de negocios gastronómicos. Pero desde hace meses tiene una idea en mente, emprender su propio negocio. Yo trabajo haciendo ropa deportiva para dama, pero como trabajador. Y lo que se me ocurrió fue ya poner mi propia marca, no de ropa deportiva, sino ropa casual. Y más que nada porque ese trabajo se puede poner en casa. Y yo vivo en segundo piso. Y pues sí, ahí prácticamente tendría mi trabajo y ya no tendría que salir y ya estaría generando. Giovanni y Leti nos enseñan que los verdaderos límites están en la mente. Y que todo, con voluntad y apoyo, es posible. Con imágenes de Anthony Ríos, Juan Carlos Robles, Fuerza Informativa Azteca.